Saludos amigos del canal Yo Soy Humano Luz. Bienvenidos a otro emocionante video de Rodrigo Romo, en esta ocasión abordando el tema de cura cuántica estelar desmitificando la espiritualidad. En este video, Rodrigo nos sumerge en el mundo del curso de cura cuántica estelar que se llevará a cabo los días 1 y 2 de julio en Novo Hamburgo, Brasil. Pueden encontrar más información y detalles de contacto en su página web www.rodrigorromo.com.br. La cura cuántica estelar es una técnica innovadora que Rodrigo Romo ha desarrollado a partir del rey, fusionando conceptos de termodinámica, mecánica de fluidos, ingeniería y teoría de la supercuerda. Su objetivo es desmitificar muchos aspectos espirituales dentro del campo electromagnético de cada individuo, abordando desde la energía psíquica generada por nuestra capacidad cerebral hasta el misterioso mundo de la magia. Esta técnica utiliza un anclaje energético de jerarquía espiritual para facilitar la cirugía espiritual, la remoción de magias y el cambio psíquico de la persona. Rodrigo Romo nos invita a comprender que muchas enfermedades están relacionadas con los patrones psíquicos que generamos continuamente, creando un campo magnético negativo en nosotros mismos. Ahora, sin más preámbulos, dejemos que Rodrigo Romo nos guíe a través de una explicación detallada de la cura cuántica estelar. Recuerden darle me gusta al video y si tienen alguna pregunta, aporte o comentario, los animamos a dejarlo en la sección de comentarios. Apreciamos mucho su apoyo, ya que nos impulsa a seguir compartiendo contenido de calidad. Para seguir explorando este fascinante universo de conocimiento, les invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Atentamente, yo soy Humano Luz. Hola compañeros, estamos acá para explicar un poco sobre la cura cuántica. La cura cuántica es una técnica que yo desarrollé a partir del Reiki, pero con todos los conceptos de termodinámica, mecánico fluido, ingeniería y teoría de las supercuerdas, para explicar y desmitificar la espiritualidad en muchos de los aspectos energéticos que existen alrededor del campo electromagnético de una persona, todo el aspecto de las energías psíquicas que uno genera con nuestra capacidad cerebral y también todo el aspecto que envuelve la magia. Entonces, la cura cuántica usa un anclaje energético y de jerarquías espirituales que nos ayudan a desarrollar cirugías espirituales, remoción de magias y el cambio psíquico de las personas cuando entienden que las enfermedades son de corriente del padrón psíquico que ellas generan a cada minuto, cada día, que van creando un campo energético negativo en las células de la molécula de agua, generando la enfermedad. Las enfermedades en general son provocadas justamente por la parte psíquica que uno tiene que pensar, de actuar con uno mismo, de tener depresión, miedo, culpas o sentimientos que van engendrando un desarrollo negativo de las células de agua, el cuerpo humano, el cuerpo humano tiene un 70% de agua. Entonces, lo que ocurre, esas células dejan de regenerarse con el padrón original que el ADN creó y el RNA transportador empieza a transportar la codificación de las células más la enfermedad psíquica que la persona piensa que tiene y a través de eso se adquieren las cargas externas que hay del proceso energético de la envidia, de la rabia, de la culpa y de los sentimientos ajenos a uno que acaban entrando a nuestro campo electromagnético que es llamado el campo aórico y ese campo aórico empieza a tener agujeros y esos agujeros son la ruptura del campo energético de nosotros que engendra la enfermedad. Entonces, el rey que actúa en eso de una forma muy sutil. La cuántica usa la misma energía de Reyk, pero la direcciona de una forma mucho más directa y profunda para remover justamente los enlaces energéticos de la molécula de agua y de los órganos en general que están captando la información de la miedo, la culpa, la envidia y esas energías que acaban creando el desequilibrio y el desarrollo negativo de las células. Entonces, la cuántica hace qué? Primero, limpia la persona, la ajusta, la prepara para que haga un cambio energético, pero lo más importante es del terapeuta entender y desarrollar junto a la psiquis de la persona una mejora del estado psíquico para que esta persona cambie su proceso mental y crie una nueva postura energética. Por lo tanto, la cuántica es un desarrollo energético basada en la teoría de la teoría cuántica, las doce realidades paralelas, donde nosotros explicamos por la parte científica, todo el desarrollo de la espiritualidad dentro de cada uno de nosotros y anclaimos la jerarquía de los maestros de la fraternidad blanca, como también anclaimos todas las jerarquías del comando temporal. Entonces, los hermanos del espacio, Sirius, Orion, Canopus, Bled y varios otros grupos estelares hacen parte del trabajo de el anclaje espiritual de nosotros junto a la jerarquía de los maestros ascensionados, como Sananda, Serapisdei, el Morya, Yarkul, el Shiva Ramakur, esta red y otros tanto, para dar la sustentación energética al desarrollo energético en la tierra y a cada uno de nosotros, nos permitiendo entrar con el anclaje que son varias jerarquías espirituales, en el umbral, en varias realidades paralelas, en la línea de tiempo-espacio, podemos entrar en el tiempo del pasado o realidades paralelas para sacar magia, maldiciones y estados consenciales del pasado, lo que es un estado consencial del pasado A un par de encarnaciones en el tiempo, la gente, una persona fue quemada en la Inquisición, por ejemplo entonces tiene todo el traumatismo de la Inquisición, todo el problema que ella vivió en ese momento está en su memoria hereditaria fractal celular de familia o espiritual en su cuerpo causado entonces, ¿qué hacemos? Volvemos en el tiempo en la terapia como fue una radiorexión inducida removemos esos fractales de memoria, removemos ese sufrimiento, limpiamos las células y anulamos todo el efecto negativo de esa situación, haciendo con que la persona salga del aspecto negativo del miedo, de la culpa y del sufrimiento que va a generar una enfermedad entonces esa es la base de la teoría cuántica que usamos en la cura cuántica y son más de 12.000 alumnos que ya he tenido desde que empecé, en el 99 hasta este momento actual que estamos en 2008, en fines de 2008 entonces, en Brasil, Portugal y España estamos desarrollando un trabajo muy delicado, intenso que estamos haciendo con que muchas informaciones nuevas de la espiritualidad brasileña del comando temporal, del comando espiritual y espacial se desarrolle en las personas despertando la mediunidad y la sensibilidad psíquica de las personas de acuerdo con su donación de amor nosotros en el cura cuántica le damos la maestría del rey a las personas, el nivel 4 y pueden empezar a practicar rey, o sea, enseñar rey para otra persona a partir del segundo año de práctica pero lo más importante no es que eso, es justamente los conceptos energéticos que le pasamos a las personas para que entiendan que uno mismo, como terapeuta, tiene que también mejorar, tiene que sanarse y tiene que cambiar varios aspectos psíquicos, energéticos, personales de todo el desarrollo de su propia espiritualidad y de su carácter, para que ella también se limpie y vaya pasando por el proceso que llamamos de Transmigración de Alma que es nuestra alma, extraterrestre, antes de empezar a encarnar la tierra, empieza a aproximarse y a llegar hacia nosotros para fomentar la ascensión y el despertar consciencial junto a las hierarquías mayores de luz los maestros, como ellos le llaman entonces esos maestros van a ayudarnos a la conexión como ustedes ganan el nombre del mentor personal, que es un nombre secreto que ustedes van a tener que usarlo que hace la conexión tiempo-pasa entre ustedes y el yo superior de ustedes le permite al anclaje codificar dentro del ADN de ustedes la nueva energía vibracional que el campo de ustedes tiene que engendrar y generar a medida que hagan los atención y los trabajos de la cura cuántica a raíz de la cura cuántica hubo una subdivisión de muchos otros niveles de cursos que nosotros estamos trabajando entonces, el método Oronandek-Melkisedek, el Upigredi, el Orisha Reiki magnificado que explica toda la parte de la magia, toda la parte de la brujería africana, brasileña, cubana, etc. que nosotros la deshacemos y la enseñamos como funciona, pero ustedes entienden el mecanismo de la amarración y todo eso entonces, la cuántica es el primer punto de desarrollo psíquico que uno tiene para entender la espiritualidad en una gama muy amplia, entonces a partir de ese nuevo punto de entendimiento que es fácil que ustedes vayan desarrollando y limpiando sus contratos de vidas pasadas los contratos de miedo, de submisión religiosa y todos esos procesos que uno sabe que nos limitan y que bloquean nuestra ascensión y bloquean nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo psíquico en el planeta Tierra entonces, esa es la base introductoria de lo que es la cura cuántica son básicamente 18 a 20 horas de curso, una reiniciación también es larga y es la gran oportunidad de hablar con esta red, con Shiva, con la jerarquía espiritual dentro del curso de desarrollo que cada grupo tiene y creo que es una propuesta nueva que les da a ustedes la maestría personal de ascensión, no a mí ustedes propios son los que van a desarrollar la ascensión y la conexión con la jerarquía espiritual yo soy el facilitador de un trabajo, soy el quien creó el trabajo, quien lo recibió pero no me coloco como un maestro de ustedes, sí como un amigo que también está en la caminar para que juntos consigamos llegar a un nivel de psíquico, de energía, de luz y de amor fraternal entonces, esto es para que tengan una idea de qué se trata y en mi sitio en la web, ustedes encuentran todo lo que sea necesario esta red, o por mi propio nombre en el Google, Google en Brasil aparecen todos los que ustedes quieran, gracias